Iremades, en conjunto con autoridades gubernamentales, realizan taller y presentan propuestas sobre ordenamiento territorial en diversas comunidades de nuestra región. Keston Omier acompañó este proceso y nos presenta las intervenciones de algunos participantes. Veamos. El ordenamiento forestal que está implementando, de lo que andamos haciendo ahorita, es más que todo una parte fundamental que el gobierno ha venido implementando con el huracán y INAFOR para que sea más ordenado en el territorio de lo que es el Abualtara y así pueda avanzar para tener más coordinación. Y en eso estamos, verdad, para que la persona o la gente entienda o que sepa que nosotros lo que andamos haciendo es capacitar y para que la gente sepa bien de lo que nosotros estamos haciendo aquí en el territorio. Para fortalecer este territorio, nosotros necesitamos también de limpiar todo lo que es la demarcación, el ruteo, por donde está la ruta, y rotularlo. Bueno, me parece muy importante hacer el ordenamiento territorial porque sin ese ordenamiento territorial, nosotros estamos viviendo en un desorden territorial. que estamos ahorita. Pero antes de hacer ese ordenamiento territorial, tenemos que diagnosticar y buscar las soluciones, los problemas que estamos enfrentando en todo el territorio. Para ser uno de los problemas que nosotros estamos haciendo, estamos enfrentando, lo que es el saneamiento territorial. Tiene que hacer primero el saneamiento territorial para hacer un buen ordenamiento territorial. Yo veo bien este plan porque así nuestra comunidad de nuestro territorio va a desarrollar más económicamente e intelectualmente. Y cada día las familias, pues, ya bien ordenados nuestros territorios, podemos desarrollar mejor nuestro territorio huertar. Yo le solicitaría al gobierno que asigne el presupuesto para llevar este ordenamiento y a las universidades que, cuando hagan becas, se acuerden de nuestras comunidades para mandar a personas a formarse y tener buenos recursos para que defiendan nuestros territorios. ¿Usted estaría dispuesto a implementarlo en su comunidad? Claro que sí, porque nosotros como comunitarios debemos ser el ejemplo, principalmente las autoridades comunales, debemos ser el ejemplo para que las futuras generaciones sigan con esta misma idea, o sea, que eso quede ya en la memoria de ellos para que ellos se lleven a un futuro, pues, en las vidas de ellos. El ordenamiento territorial es una normativa con fuerza de ley que regula el uso del territorio, definiendo la utilización posible para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo.